El Espíritu Santo 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 ¡Me arrebatará! ¡Aleluya! Jesús no volverá En aquel día glorioso Las frutas se vendrán Él lo ha prometido Que un día regresará Y Él me arrebatará Jesús no volverá En aquel día glorioso Las frutas se vendrán Él lo ha prometido Que un día regresará Y Él me arrebatará ¡Aleluya! 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 En aquel día glorioso el azul se vendrá, Él lo ha prometido que un día Él regresará, y Él me arrebatará, Jesús lo volverá. En aquel día glorioso el azul se vendrá, Él lo ha prometido que un día Él regresará, y Él me arrebatará. Jesús lo volverá. ¡Cristo viene! ¡Vamos a tu redención hermano! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! En aquel día glorioso el azul se vendrá, Él lo ha prometido que un día Él regresará, y Él me arrebatará, Jesús volverá, en aquel día no sólo se vendrá, Él lo ha prometido que un día regresará, y Él me arrebatará.